... ... ... ... ... Negro, preguntarte por esto que han organizado en el día de hoy junto a la fiesta nacional de la cumbia, la solidaridad de la gente, impresionante, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, salir, siempre digo, salir con la radio donde está la gente está bueno porque la radio no tiene eso, la tele como ustedes que van a todos lados, veamos y cada tanto sacarla y te vas encontrando con la cantidad de gente que pasó y la cantidad de músicos y la cantidad de oyentes comunes y un montón de gente que además trabaja acá en el hospital que nos escribe a diario, tener la posibilidad de sacarte una foto, hablar un rato, conocer un poco más, está muy bueno. Así que, y encima ayudar y de paso promover lo que va a ser la tercera fiesta nacional de la cumbia, que esperemos sea una bomba como las primeras. Si tuviéramos que definir lo que es la fiesta nacional de la cumbia, ¿crees que la verdadera importancia está acá en ayudar al otro? Sí, claro. Bueno, y este año, como fue variando los objetivos, este año tiene que ver con la solidaridad. Y sí, es importante porque es nuestra, porque durante años yo he escuchado no le hacemos lugar a nuestros músicos, a los que tenemos, le damos cabello de afuera. Bueno, desde que está la fiesta, creo que está bien planteado esto de que han agarrado una jerarquía. Fíjate que, bueno, yo tengo la posibilidad de acompañar en el casino un montón de artistas, que antes de abrir las puertas de un salón como el casino para la cumbia, aparte de los mismos clubes, como República, como el tradicional Villadora, le ha servido también muchísimo. Está planteado como los amigos ahí en Piedras Blanca, ahí está Marito, los chicos que revientan los jueves, vos vas a los cumpleaños, eventos, ahora fin de año, y en toda la fiesta hay un grupo de cumbia. Es como que si no hay un grupo de cumbia, ya la fiesta no es tal. Claro que sirvió para todos, para todos y además para la gente que se encuentra que tiene dentro de los problemas ese momento de alegría y que además puede ayudar. Además de la importancia de la venta de entradas. Una, si venís y sos solidario, te dan una o dos entradas. En este caso se van a vender entradas más baratas que el año pasado todavía. Sí, precios congelados y bajados, porque tenés la posibilidad de comprar tres noches, 15 o 20 grupos que te morís por verlo, tan solo por 200 pesos. Aparte de compartir el momento, no nos olvidemos, no es solo ver el grupo, vas a compartir, te encontrás con gente y mantenemos viva esta fiesta que es de los santafesinos, así que está bárbaro. Bueno, negro, mandan un saludo a toda la gente de ATP que te extraña también. Y cada dos por tres llega un mensaje. ¿Dónde está el negro? Se pregunta. Gracias a todos estoy trabajando. A todo el equipo, la verdad que son todos amigos, empezando por mi amigo Rodri, a Villita, que siempre estamos en contacto y recuerdo los arranques de ATP, pero a todo el equipo que está ahora, con muchos, como es Charly, bueno, trabajamos juntos, pero Marito que nos cruzamos, el Malevo sigue, lo veo que sigue ahí firme el Malevo, a todos, bueno, y los que son nuevos, ustedes todos, que no he llegado a trabajar, pero que es un placer saber que cada año ATP se renueva. Así que, saludos chicos, nos vemos en la fiesta de la cumbia. Gracias. 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 Gracias.